Acompañeros en Estudios, así es, termina la protesta, la toma de carreteras aquí en la CA5 por parte de empleados de Acuafinca. Ya hay paso, la Policía Nacional ha llegado con fuerzas especiales, la tanqueta y empleados de Acuafinca han decidido liberar el paso. Pero aseguran que si no hay un diálogo por parte de las autoridades, la próxima toma será más fuerte. La próxima toma será el próximo viernes, que aquí estaremos. Nosotros estamos aquí en las calles porque quien nos enseñó a estar en las calles es libre, es Mercelaya con Somara Castro. Entonces nosotros estamos aquí en las calles protestando porque los quieren dejar sin comer. Nos suspendieron el permiso de la empresa Acuafinca y no podemos nosotros, nosotros no contaminamos el lago, nosotros tenemos todos los permisos vigentes. Entonces nosotros lo que estábamos esperando era una auditoría que iba a venir aquí a Acuafinca para que ellos miraran cómo tenemos nosotros. Nosotros no tenemos ninguna contaminación, nosotros no estamos contaminando con nada, señores. Usted le estaba haciendo un llamado a los alcaldes que se sienten traicionados ustedes por los alcaldes. Sí, nosotros anduvimos con Somara y Mel y con Marlon en las calles. Empezamos una caravana de aquí de Santa Cruz, anduvimos una caravana con ellos. ¿Y ahora por qué los está dando la espalda? Aquel día que vino la presidenta a los naranjos hasta aplaudiendo a Marlon de alegre que porque los van a sacar a nosotros. No, que no sea, que sea consciente con nosotros. Entonces él... ¿O sea que todos los empleados de Acuafinca son de Libre? Todos, toda la mayoría. ¿Y qué? ¿Qué nos pasó? Sí, eso mero. Nosotros mismos, nosotros mismos tuvimos la culpa de haber dado el voto a Xiomara. Ahora estamos arrepentidos como libres que somos y que no... Si nosotros, señores, si nosotros no los escucha una... ¿Cómo se llama? Y lo escuchan las autoridades. Bueno, vamos a... ¿Cuál es su nombre? Francisco. Bueno, Francisco, vean ustedes, mi hermano, ¿decepcionado usted? ¡Claro! Estoy decepcionado con Xiomara Castro. Yo le di el voto a ella, pero la habrá molestado que lo sentamos en ella. Imagínense, se ha preguntado Xiomara por qué la gente se va. ¿Por qué emigra del país? ¿Cuántas empresas en Choloma han cerrado? La próxima toma, dicen que van a quemar llante y va a ser más fuerte, no va a ser pacífico. Ya se van a convocar todas las directivas de todas las organizaciones para que la toma sea más fuerte. Ahorita, Joloma, es un medio, un poquito de zaparrón de agua. Bueno, ya escucharon ustedes. Vamos a mostrarles allá. La policía se mantiene también en el lugar, junto con los de Fuerzas Especiales. También las personas van a estar aquí. La próxima toma, la próxima toma, Juanchi, no va a ser pacífica. Ya la próxima toma, si no lo escuchan las autoridades, la próxima toma no va a ser pacífica. Vamos a quemar llantas y si es posible vamos a quemar vehículos. Entonces, nosotros no los vamos a dar por vencidos porque nosotros no vamos a dejar a nuestra familia que aguanten hambre, señores. Porque ahorita ustedes bien saben cómo está el país de Trítico para que en realidad los dejen sin comer. Pues eso es lo que andamos protestando. Gracias, Juanchi. Gracias, gracias. Ya hay paso en la carretera CA5, libre de circulación. Ha llegado la policía, han dialogado. Por un momento se sintió el ambiente bastante tenso, hubo insultos, empujones. Pero así es esto, así es esto. Nosotros nos mantendremos pendientes a cualquier suceso que registre aquí en la Guama. Kilómetro 165, a pocos metros de la posta policial. Se mantiene la policía, los antimotines en este lugar. Ya escucharon, ellos aseguraron que la próxima toma de carretera no va a ser pacífica. Van a quemar vehículos, van a quemar llantas, así que van a venir más agresivos. A esta hora del día, juntamente con Karen Sierra, de nuevo con ustedes a Tegucigalpa.